Muy bien, mi amor. Mi amor. Alejandro, hasta que te veo, estuvo buena la parranda, ¿verdad? Mi amor, te tardaste muchísimo. Sí, es que no sabes lo que fue. La policía por todos lados. Yo me tuve que robar a mi propio hijo. Fue un caos, Andrés. Yo intenté agarrar a Julio y nos agarramos a golpes, pero se me fue. Y luego cuando llegó la policía ya no hubo nada que hacer. Yo intenté todo, pero... Pero bueno, es que está aquí nuestro príncipe y que estás tú bien y que todos estamos bien. Sí, soy la más feliz del mundo. Me voy a bañar y me voy a cambiar rápido. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Mi amor, habíamos quedado que yo me voy a ir con el niño y que tú te vas a quedar para que te das tus compromisos. ¿Me vas a cambiar el plan? No, 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 no. Solamente por hoy, sí. Solamente esta noche. Mi amor, no sé. Andrés, escúchame. Sí, siempre te escucho, pero no me parece. Mira, yo sé que lo mejor es que tú te quedes con Alejandro y que se vayan a nuestro lugar y eso es lo que vamos a hacer. Pero me gustaría acompañarlos hoy, ¿sí? ¿Y Maritza? ¿También tienes miedo de que ella fuera a sospechar algo? Ya no tengo miedo de nada, pero no quiero que nadie sepa sobre esto. Por un día no va a pasar nada. Solamente es esta noche, los quiero abrazar a los dos. Y mañana regreso a mi vida en paz sabiendo que mi hijo está en las mejores manos. En las tuyas. ¿Y lo que vamos a hacer? Mi amor, no es que, o sea, no es que no quieras ser positivo, pero no podemos pasar la vida a prófugos. No sé. Ya pensaré en algo, pero mira, por lo pronto, ese es el plan. Tú te vas con él, pero esta noche la vamos a pasar juntos los tres. Qué guapa eres. ¡Ay! Busco un corazón que me pueda amar Busco una...